La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pero están ahí. Habéis montado miles de pantallas faciales para el personal sanitario y los que lo necesitaban en toda España. Gracias, valientes. Valientes también los penitentes del Cristo. Este año habéis cambiado vuestra penitencia. No portáis velas. Son vuestras máquinas de coser las que han iluminado adyacentes. Gracias a vosotros y a vuestro tesón habéis fabricado más de 8.000 mascarillas. Costaleros, no os lo lleváis sobre vuestra cervix, pero habéis portado en vuestras trabajaderas alimento a quien lo ha necesitado, a quien no podía o temía salir a comprar. Vosotros sois otros valientes. No, no había nadie en las calles. Pero vosotras estabais ahí. Gracias, costaleros. Mantillas de la soledad. Valientes y ciegas hasta el final, al igual que las marías, al pie de la cruz, hecho presente Jesús en todo y cada uno de los más necesitados. Cuando el comedor social de Caritas se cerró por falta de voluntarios, vosotras estuvisteis ahí, iluminándonos su paso, sino dándolo a las más de 600 familias de Linares que acudían cada semana al centro. No había nadie. Solo a vosotras. Para volver a abrirlo y ponerlo en marcha. Gracias, parientes. Orquilleros, creíais que el mayor de los privilegios era llevar sobre vuestro hombro a la soledad. Este año, gracias a ella y al trabajo de todos, vuestra penitencia sobre el hombro se ha traducido en más de 2.500 kilos de alimento para los más necesitados. Gracias, valientes. Salve Regina, madre de la soledad. Te pedimos que arropes con tu manto a todos los fallecidos en esta pandemia. A ellos y a sus familiares, que este año, como tú, lloran solo su ausencia. Y es así, con el canto de la Salve Regina, como termina la estación de penitencia más larga de la cofradía más antigua de Linares. Orgullosos de nuestro voluntario. Orgullosos de nuestra cofradía. Juntos sumamos. Somos. Santo en tierra.